El día que me muera quiero que me entierre juntito a mi padre Y frente a su tumba yo quiero que todos a los dos nos cante Todas las canciones que yo nunca pude cumplir hacerlo nunca Quiero que las cante a los cuatro vientos frente a nuestras tumbas Va a ser muy sagrada el día que me llegue Ah, que rinda cuentas al Señor del Cielo por mis desemprenes Va a ser muy sagrada el día que esté muerto Y junto a mi padre quiero que me entierre a morir contento Va a ser muy sagrada el día que me llegue Ah, que rinda cuentas al Señor del Cielo por mis desemprenes Va a ser muy sagrada cuando ya esté muerto Y junto a mi padre quiero que me entierre a morir contento